Música 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 Le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Porque al igual que mipa con mi vieja es quien baila Le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Porque al igual que mipa con mi vieja es quien baila Y así suena la banda vaquera como su chico Música Vamos a complacerle con la cumbia de la yaquecin